Vamos a crear un perfil para la Deep Web ¿Qué te pasa, It? ¿Estás loco? No, no, calendar al mejor postar no hace tu dinero ¡Hasta la página montada! A ver, friendón, te explico cómo va la página Acá dice tu nombre Te dijimos que ibas a quedar como It Máquina Asesina Para que todo el mundo te contratara Ok Acá dice tu edad, tu peso, tu altura Ya me pueden pedir para Deep Web Simplemente voy a llamar a Deep Web ¡Aquí es este botoncito! ¡Me ha comido! ¡It! ¡No me vas a creer qué pasó! ¡Mira, te contrataron! Mira, 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 acá dice It ha sido contratado para esta noche ¡Ayúdame! ¿Qué estás siguiendo? ¡El maldito chayano! ¡Sí! ¡Tranas! ¡La carrera segunda! ¡Arriba! ¡El maldito chayano! ¡El maldito chayano! ¡Mira, si ¡Es noto! ¡A pmp a una pertona! Romain, chocotardás, que es la moto tan pertona Por que la mía estaba en el taller Y me prestaron esto pero no andan dedos Además tú estás muy pesado ¡Vamos a supertertarnos! ¡¡¡¡Májate, Padre! ¡¡¡Májate, Padre! ¡¡Májate, Padre! ¡Májate! ¡Vamos a estar muy pesados! ¡Vamos con los perdidos! ¡Vamos, contarle a Parce! ¿Cómo que un payaso te está percibiendo? Sí, para vernos que esto se lee de la victoria. Yo en el liste debía haber hecho pase a Santi. ¡Ay, quita sea! Ahora tenemos que ir a mi Parce y contarle de eso que me ayude. Creo que nos quedamos sin gasolina. ¡No! 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 ¡Sin gasolina no! ¡Sí! ¡Ay, maldición! ¡Maldita sea, Ronald! ¡Pero por qué no taqueabas la moto! ¡No! ¡Pero no funciona! ¡Espérame! 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 ¡Vamos, antes de que aparezca otra vez a este maldito payaso! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Que nos va a encontrar nunca! ¡Ese perro nos va a morder! ¡Dale, véndale a ver! ¿Quieres pelea? ¡Ah! 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 ¡Ay, maldición! ¡Eso estuvo muy cerca, Ic! ¡Sí, pero ten cuidado! ¡Escuchazo! ¡No! ¡¿Qué pasa ahí?! ¡Oh! ¡Esa señora trapelló a alguien! ¡Predame! ¡Eso que está ahí! ¡Eso que está ahí! ¡Muy bien! ¡Esa señora sí que tiene huevos! Oye, esa no es la mamá de Princesa, ¿vale? ¡Princesa Vale! ¡Sí, es de ella! ¡Ah, ah! ¡Yo no voy a ir a la cárcel por ti! ¡Tú lo mataste! ¡Sí! ¡Nos espera en la casa! ¡Nunca voy a ir preso! ¡No es problema tuyo! ¡Montate! ¡Montate! ¡No es problema! ¡Vámonos! ¡Vamos a ir preso! ¡No! ¡Lo siento! ¡Pero no! ¡Yo voy a ir preso! ¡Ay, maldito jugador! ¡Maldito jugador! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Mira! ¡Es como un compañero tuyo! ¡Está disfrazado de payaso! ¡Yo no sé! ¡Salió de la nada! ¡Yo no sé qué pasó! ¿Qué pasó, compañero mío? ¡Este es un verdadero payaso asesino! ¡Así que yo de ti me iba en esa camioneta ya! ¡No! ¡Es como un niño! ¡No! ¡Ay, maldito jugador! ¡Vamos, hermano! ¡No! 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 ¡No te han terminado de despicharlo! ¡No! ¡No! ¡No te han dado más payaso! ¡No estoy, por favor! ¡No te han seguido! ¡No! ¡Ayúdame! ¿Qué hacemos? ¡Llamemos al hospital! ¡Llévemoslo al hospital! ¡Llévemoslo! No, pero ¿cómo lo vamos a dejar ahí? Bueno, gracias y... Solamente nos vamos a la cara hacia adelante Ok ¿Y nosotros también tenemos que irnos de acá? Sí No, claro que... Oye, hermano, está... Sigue aquí Maldito payaso, ¿qué hace el montano? ¿Qué muertos pesan, Nick? ¿Qué haces de alimentar a estos malditos payasos? ¿Qué haces? Estaba ebrio ¡Cuidado! Esto me hizo zancaída ¡Mátalo! Muy bien Gracias, gracias, chao Chao, asesina Oye, ¡id! ¡No se puede, no lo está! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Feliz! ¡No dije que le pusieras cuidado! Creo que esto no se ve nada bien Igual que tu frente ¡Lo dije, ¡id! ¡No haya buena idea creer esas cosas del diablo! ¡Sí, ya lo sé, hermano! ¡Ya lo sé! Tengo claro, no tengo que estarme lo respetando Todo cierto Ahora lo importante es ir a agarrar todo el rastro que haya quedado Ajá Y lo más importante es que el parcero no se puede enterar de lo que hicimos ¿De qué? ¿Qué hicieron? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Ese muchacho me dijo que yo soy asesina Pero no, yo no lo maté Si lo golpeé fue súper suavecito ¿O será que sí? ¡Ay, qué hago! ¿Será que me devuelvo? No, 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 pero... No, y dijo que él se ha encargado ¿O será que sí? ¡Ay, qué hago! ¡No, pero vale! ¡Me necesita! ¡No, yo me voy para mi casa! ¿O será que no? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¿Será que lo maté? ¡No, estoy muerto! ¡Ah! ¡Ay!